El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blu Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blu Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 8 de marzo del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con la Superintendencia de Salud que ordenó la liquidación inmediata de la EPS Medimás después de evidenciar que no se pudo garantizar una mejor atención a los más de 1,5 millones de afiliados en 14 departamentos y 232 municipios del país. De igual forma, la cantidad de quejas y reclamos superan los 57.000 y se han presentado más de 6.000 tutelas en contra de la EPS. Precisamente Medimás respondió a la decisión de la SuperSalud y acató la medida, sin embargo, dice que garantizará la atención de sus usuarios hasta que el Ministerio de Salud traslade a todos ellos a otras EPS de acuerdo con su ubicación geográfica. La fecha límite es el 14 de marzo, el día en el cual todos los usuarios de Medimás deberán tener una nueva EPS y durarán allí al menos tres meses más para luego tener la elección de cambio. La EPS hizo un llamado a la red prestadora para que continúe garantizando de manera oportuna la prestación de los servicios de salud en los 14 territorios en donde Medimás hace presencia. Habla al respecto Fabio Aristizabal, el superintendente de salud. De la falta de la oportunidad de entrega de medicamentos, de la entrega de fórmulas, de la negación de tratamientos que están en vilo y de muchas autorizaciones negadas por esta EPS, que como les recuerdo hasta hoy contaba con 1.5 millones de afiliados, principalmente en Norte Santander, en Risaralda, en Huila. Vamos ahora con noticias de política porque contra todos los pronósticos, Cambio Radical está a punto de entrar a competir por la presidencia de la República. La colectividad ya pidió una cita para inscribir a su candidato este viernes 11 de marzo, último día de plazo, para presentar aspirantes ante la registraduría. La inscripción será a las 10 de la mañana, pero hay total hermetismo alrededor del nombre. Fuentes de ese partido señalaron a Blu Radio que se está evaluando un candidato provisional, el cual sería presentado de forma tentativa a la espera del desarrollo de los comicios legislativos del próximo 13 de marzo. Es decir, dependiendo del número de votos y curules que consiga Cambio Radical, pero además del ganador de la consulta del equipo por Colombia, se haría una modificación de la inscripción y entraría a jugar entonces Germán Vargas Lleras como candidato. Vamos a hablar ahora del escándalo que salpica al ejército en el que una teniente, al parecer habría sido violada por un coronel en el cantón militar Manare, en el municipio de Yopal, en el departamento de Casanare. El caso se dio el pasado viernes, cuando en la Brigada 16 un grupo de suboficiales hizo unas actividades deportivas en horas de la tarde. Posterior a esto, la versión que manejan las autoridades es que en la noche los uniformados se dirigieron al casino de la instalación y en medio de las actividades extracurriculares se dio una ingesta de licor. Al parecer, la oficial víctima de la agresión sexual se encontraba en el grupo y el coronel la acompañó a su alojamiento con el pretexto de su estado de indefensión. La teniente posteriormente señaló al superior de haberla abusado. El ejército aseguró que tan pronto se conoció el caso, se activaron todos los protocolos y acciones de resguardo institucional pertinente. Ahora el coronel se encuentra retirado de su cargo, pero lo más reciente es que un segundo oficial fue relevado también de su cargo, en medio del escándalo. Se trata de un mayor subcomandante del batallón de servicios que por ahora no estaría vinculado con el abuso de la teniente, pero sí sería responsable de haber desacatado la orden de acuartelamiento que estaba impartida. Y junto al coronel, la teniente y otro grupo de oficiales y suboficiales asistieron a un concierto de música popular. En noticias judiciales se conocieron las interceptaciones de la red corrupta que estaría al mando del senador Mario Castaño. La génesis de la investigación se deriva del homicidio de dos líderes sociales perpetrado en noviembre del año 2022 en Candelaria, en el Valle del Cauca. Según la fiscalía, las víctimas habían denunciado hechos de corrupción relacionados con el grupo delincuencial denominado Las Marionetas, que según la investigación estaba al servicio del senador Mario Castaño. A partir de ese momento, los peritos interceptan líneas de comunicación y así llegan al núcleo de la organización, que son los nueve capturados. La fiscalía identificó que el modus operandi tiene que ver con dos objetivos. Ganar jugosos contratos a partir de los cupos indicativos del senador y lograr nombramientos. Dice la fiscalía que son más de 50 contratos investigados que se habrían direccionado irregularmente en Caldas, Rizaralda, Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Además, investigan 16 nombramientos que habría conseguido la organización a cambio de que los contratistas entregaran su primer mes de sueldo. Escuchemos una de estas interceptaciones. Habrán negocios, porque de pronto es que yo no ganemos tanto, pero él va a ganar más. ¿Sí me entiendes? Yo no es preferible eso. Por otro lado, luego de la amenaza del bloque Águilas Negras a los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor de despenalizar el aborto hasta los seis meses de gestación, las altas cortes le pidieron a las autoridades de seguridad del Estado reforzar su protección. En el pronunciamiento dicen que su decisión está sometida a un sistema de mayorías que ejerce este mandato frente a las providencias que deben ser acatadas tanto como por las autoridades como por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad. Hablamos ahora del COVID-19 porque por segundo día consecutivo Colombia reporta la cifra más baja de casos de coronavirus desde mayo del año 2020, pues al igual que este lunes se registraron menos de mil contagios. Según el Ministerio de Salud, se reportaron 760 nuevos casos y asimismo se notificó que la cifra de muertos en Colombia llegó a 139.154 tras el fallecimiento de 34 personas más en las últimas 24 horas. Y en información internacional, el presidente Joe Biden anunció un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos para aumentar las sanciones impuestas a Rusia y asestar otro duro golpe al presidente Vladimir Putin. Esta decisión se tomó en estrecha coordinación con los aliados de Estados Unidos según el mandatario que agregó que desde su país no contribuirán a subvencionar la guerra de Putin y que harán todo lo posible para que el precio de la gasolina no siga subiendo en los Estados Unidos a pesar de que ya supera los cuatro dólares el galón. Precisamente el presidente Putin firmó un decreto de medidas especiales para garantizar la economía de Rusia y en el que autoriza al gobierno prohibir exportaciones de productos y materias primas. Mientras todo esto ocurre, sigue el éxodo de las grandes empresas de territorio ruso como Starbucks, McDonald's, Coca-Cola y Pepsi que anunciaron que dejarán de operar en ese país. Y en deportes, el Liverpool del colombiano Lucho Díaz avanzó a cuartos de final de la Champions a pesar de haber perdido en su cancha tras superar 2-1 al Inter en el resultado global. El colombiano actuó los últimos 12 minutos del encuentro y tuvo una de las opciones más claras de gol. Hasta acá esta actualización de noticias donde se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés visítanos en www.blueradio.com Blu Radio, la alternativa.